...dirigirse hacia el paso fronterizo de Barrio Chino, donde allí fueron reprimidos por las fuerzas marroquíes. En esos lugares hoy no queda ni rastro del intento de salto, lo ha comprobado Marc Ferrar. Los migrantes organizan campamentos en los que esperan semanas, meses, incluso años, para poder intentar saltar esta bahía. Las organizaciones humanitarias nos explican que los que no han escapado o han sido arrestados están muy escondidos por miedo a nuevas redadas. Hoy lo hemos podido comprobar de primera mano, incluso hemos estado en uno de estos campamentos, pero lo hemos encontrado completamente vacío. Si no, las autoridades del Nador confirman que los fallecidos pudieron atraparse en una. de la entrada en España. Es decir, va a ser un asphyxia o como decir, como decir, traكم un hombre a otro traكم un hombre a otro que se ha dado a la edad de la edad 18 personas. Y en relación al jurado, al jurado del Merebio, en 2 años, se han dado a 140 jurados que se han dado ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Sí, 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 sí. En este edil, la idea de acusación, es decir en el IVA de la vida y la actitud del potencia del guía. No, no puede tener ustedes en la parte de los delitarios, porque pueden salir de un grupo en un grupo y no pueden ir. Pero no pueden ir a su parte, creo que a alguien tiene un grupo en un grupo, no pueden ir a un grupo. Los actores no pueden ir a la propia condición. No se oscilan. No se oscilan. Que se oscilan. No se oscilan. En fin. No se oscilan.